Los gobiernos federal y estatal llevaron a cabo el concurso de oposición para la promoción a categorías con funciones de dirección y supervisión, así como funciones de asesoría técnico-pedagógico en educación básica ciclo escolar 2016-2017. Este proceso, realizado en las instalaciones del edificio central del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contó con la participación de 127 profesores, de 138 aspirantes registrados, lo que representó un 92% de concursantes, quienes presentaron un examen a través de un sistema automatizado establecido en una plataforma tecnológica del Ceneval. Al conocer el reporte de participación de trabajadores de la educación en esta jornada evaluatoria, el gobernador Gavino Cue Montagudo expresó su más amplia felicitación y reconocimiento a las y los maestros de la entidad que cumplieron de manera ejemplar su responsabilidad con la educación de calidad que exige y merece la niñez y juventud oaxaqueña. El jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y la Secretaría de Educación Pública, así como con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de establecer las condiciones para realizar este proceso y fortalecer la calidad educativa. Cue Montagudo afirmó que esta evaluación constituye una magnífica oportunidad para estimular la profesionalización y mejorar el bienestar de los trabajadores al servicio de la educación. Estos cargos podrán ser ocupados por quienes resulten idóneos para estas funciones. Con ello, se brindarán la oportunidad a quienes deseen ocupar una nueva responsabilidad de contar con mejores beneficios para su desarrollo profesional y en sus percepciones salariales, expresó. En este marco, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, resaltó que las y los profesores oaxaqueños han dado ejemplo de capacidad, talento y compromiso con la educación, al señalar que los resultados destacados que obtuvieron en la pasada evaluación de desempeño fueron reconocidos por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y por el gobernador, Gavino Cue. Cabe destacar que esta jornada de evaluación fue supervisada por representantes del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, así como de la Delegación Estatal de la SEP y del IEPO, y de igual forma, se contó con la asistencia de visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, notarios públicos y representantes del Comité Consultivo Ciudadano del IEPO. Los resultados serán dados a conocer por el IEPO a partir del próximo 1 de julio y los espacios serán ocupados de acuerdo con las necesidades del Sistema Educativo Estatal. MBM Televisión Subtitulado por el Hidro